Desde las primeras horas de este martes 29 de octubre, trabajadores del Ministerio de Salud comenzaron a recibir el pago del salario correspondiente al mes de noviembre, el cual incluye un aumento del 4%. Enhorabuena, la sorpresa del aumento salarial para todos los trabajadores, encomiable la labor del gobierno, de las autoridades superiores, ya que ellos hicieron las gestiones y autorizaron este aumento salarial, que esto viene a beneficiarnos a toda la familia, que esto viene a suplir también las necesidades básicas de nuestro hogar. En primer lugar, garantizamos lo que es la alimentación. Quiero darle gracias a Dios por tener el gobierno que tenemos, por el buen gobierno que tenemos, gracias a Dios, que nos ha permitido continuar con este gobierno y que de esa manera nosotros seamos beneficiados con toda la economía del país. Si la economía sube, también nos benefician a nosotros, ¿verdad? Y esa es la gran importancia que tenemos. Los trabajadores del sector público aseguran que esto es muestra del buen desempeño de la economía que está registrando Nicaragua y la voluntad del gobierno que dirige el presidente, comandante Daniel Ortega, y vicepresidenta compañera Rosario Murillo, en avanzar para mejorar la calidad de vida de las familias. Solo con este gobierno hemos podido tener un pago adelantado en el mes de noviembre. Creo que la economía se valora, la economía de un país se valora por esto prácticamente, por mejora de los salarios, el aumento salarial, la forma de cómo un gobierno te está dando salud, te está dando educación, te está dando muchas cosas que antes no las teníamos o que eran mínimas y que hoy estamos... Por eso, pues, ustedes miran carreteras, miran unidades de salud nuevas, miran todo, pues, entonces esa parte la hemos venido avanzando en este gobierno y creemos que seguimos en más victorias. Este adelanto y ajuste salarial fue anunciado previamente por la vicepresidenta de Nicaragua, destacando que 134.122 servidores públicos, de los cuales 80.852 son mujeres y 53.263 hombres, dispondrán de sus salarios a partir de esta fecha. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.